Por nuestra sensación, pa' verte, y ahora que estamos acá, te dedico esta canción sincera. Renovada y siempre igual, esta burla hoy regresa a la fiesta. ¡Señora! ¡No hay mucha vuelta por atrás! ¡No hay mucha vuelta por atrás! ¡No hay mucha vuelta por atrás! ¡Señor, nunca más! ¡Me diste que no vengo de la revo a la de las manos! ¡De volante a volar, para probar, es un nuevo disfraz! Hecho solo de palabras que adornan todo su sonar Es la primera vez acá, 23 años pasaron ya Y aunque otras voces suenan, el sentimiento es igual Se puede escuchar en cada barrio Dos y siete mil líneas que se ponen a cantar Cuentan un bonito interminable Con el que van deteniendo el peor Deja de existir la realidad Por un resto de fiesta y alegría Gracias a vos que te metiste en mi cabeza Y desde entonces el corazón solo quiere cantar Para volver a reyacer Mostrando que soy en verdad Cosas conmigo y vienes de cantar La viniendo felicidad No hace nivel No desperdicie la canción Para escuchar una vez más La burla y su presentación Porque gracias a vos que no puedo decir ni pensar Porque este es nuestro lugar Para siempre cantar Para siempre cantar Volver la promesa De estar otra vez aquí Cielo de la noche en casa Y la gente se arrima Se escucha su canto que dice sonar ¡Como te extrañaba el carnaval! Bueno, esto fue la presenta de Ahorita 2021, espero que les haya gustado y lo dejamos con la bajada. Gracias. Porque al marchar se va sonando mi canción, soñando con reencontrarse una vez más, con la barriada donde una noche nació, para cantarle y no parar. Hoy un día grito va dejando el corazón, soñando con no despertar el carnaval, para no bajarse nunca más de este escenario. Prometiendo regresar, porque al marchar se va sonando mi canción, soñando con reencontrarse una vez más, con la barriada donde una noche nació, para cantarle y no parar. Hoy un día grito va dejando el corazón, soñando con no despertar el carnaval, para no bajarse nunca más de este escenario. Prometiendo regresar, hasta siempre carnaval, hasta siempre carnaval. Prometiendo regresar, hasta siempre carnaval. Prometiendo regresar, porque al marchar se va sonando mi canción, soñando con reencontrarse una vez más, con la barriada donde una noche nació, para cantarle y no parar. Prometiendo regresar, para cantarle y no Prometiendo regresar, porque al marchar se va sonando mi canción, soñando con reencontrarse una vez más, con la barriada donde una noche nació, Para cantar, sin parar, oye, el otro va a ser suyo. No, 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 no. Gracias por ver el video.